PYRAMID Me ha interrumpido Hijo de puta Bueno, venga Dime una cosa ECO Es ECO Me acaba de dar cuenta Es ECO GAMER ECO GAMER ECO GAMER es un youtuber con el que yo grabo ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda No me mientas Bromeas Pues a ver que tal eres Eh... Mira, tt Yo soy el mejor entrenador del puto mundo, ¿vale? Todo el mundo sabe que no Dentro de nada Después de este vídeo Grabaré seguramente el torneo O Minecraft Torimode Que... ¡Apoyad la serie! ¡Pam! Vale Mmm... El torneo va a durar muy poco, chicos Todo el mundo lo sabe Vale, paranormal Vale, maldición Hijo de perra ¿Qué cojones? Que soy nivel 1 Ya está Más... Bueno, muerto Muerto ya A menos que lo mate Que lo dudo Somos nivel 1 Imposible ¡Madre mía! ¡Cuánto la ha quitado! Estamos jodidos Estamos muertos Ya... Lo siento mucho Mars Vale, no Venga, en serio Ahí me la ha jugado Yo quería... He puesto a Mars del primero Para que gane experiencia Vale, vamos a sacar a nuestro... Lo, 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 lo Mm Hot Lord no Este tampoco Es que ahora me lo tengo que pensar mejor Porque como 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 juegue mal Como en el capítulo anterior Estamos muy jodidos Pero a quien se le ocurre Sagar un Ratatak Contra un maldito Cyder Mal de ojo Madre mía El miedito me da este Maldito Ghastly Maldito Echo, tío Echo Siempre igual, tío Siempre igual Vale Maldición No me He usado el ataque Y mal Y todo Vale Se ha matado este Ghastly Adiós Ghastly Vale Pero tenemos nosotros La maldición, no Ok, ok, se ha ido la luz en mi casa Justo cuando hemos matado al gasoline Me da mucho mal rollo, chicos, me da mucho mal rollo Vale, chicos Vale, Matt subió a nivel 2 Matt subió a nivel 3 Matt subió a nivel 4 Matt subió a nivel 5 Madre mía, eh, que pocos niveles ha subido Joder, ojalá la próxima vez subo más Vale, ya ha vuelto la luz Vale, eso es que hemos vencido al fantasma Hemos vencido al gasoline Vale, vale, tenemos la maldición y nos quita un montón Y sí, quiero cambiar Bailiff, pues cambio a Nuestro Milox Lo siento Milox, pero prefiero perderte a ti Antes que a cualquier otro Pokémon de mi propio equipo Bueno, no, en verdad Me da un poco igual, la verdad Vale, venga, Bailiff, vale No, he usado el primer ataque Que venía, joder, le ha cagado Vale, reflejo Vale, chirrido, falló Y lo falla encima, es que aparte de fallar yo Vale, deslumbrar Vamos a hacer hoja afilada Me cago en la puta Hoja afilada Hoja afilada Hoja afilada Vale, no es muy eficaz Pero bien que nos ha quitado Vale, deslumbrar Lo paralizamos Perfecto Perfectísimo, joder Vale, venga, paralizado Mordisco Le debemos de quitar bastante, ¿no? Pues no Le quitamos poquísimo, la verdad Y hoja afilada nos quita un montón Un montón Vale, otro ataque Aunque nos haga un crítico Así que Vale ¿Qué uso, chicos? ¿Qué uso? Me la juego Picotase B le debe quitar Supongo No sé La verdad no lo sé, tío What the fuck El emulador se... Vale, chicos Ahora va sin lag Madre mía Me había acojonado Ya, ¿eh? Madre... Creo que la mejor solución Sería cambiar a Bloody Y a tomar por culo Ya, o sea Como, como, como Mi táctica de Bloody Falle O sea, me voy a cagar en todo Vale Va a ir Hoja afilada Hoja afilada Creo que le iba a quitar, ¿eh? Le iba a quitar bastante Creo yo, ¿eh? Sí, lo sabía No es muy... Bueno, no es eficaz Pero... Lo quita bastante Vale Tornado Vamos a tornado Dime que le quita Yo creo que le debería quitar No bastante Vale Es muy eficaz Lo sabía, vale Vale, bien Vale, ha sido muy... Ha sido muy bien Sacar a Milog Porque le hemos paralizado Vale, de puta madre Vale, tornado Creo que le queda Uno o dos Pokémon La verdad Nuestro señor Echo Gamer Vale, síntesis Vale Hijo de perra ¡Hijo de perra! Y le hago un crítico Madre mía, chicos Ahora sí Ahora aunque use síntesis ¡Polvo veneno! ¡Polvo veneno! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Polvo veneno! O sea Lo uso en el último momento ¿Sabes que me puede joder? Vale, venga Creo que después de Bloody Cambiaremos a... Nuestro querido Rafita Bueno, no se llama Rafita No le digas eso Que da mala suerte En el anterior nuzlo Vale, ya Adiós Bye, Lee ¡No! ¡Lag! ¡Lag! ¡Joder! ¡Maldito lag! ¿Qué le pasa al juego hoy, chicos? ¿Qué le pasa? Vale Vale Subimos un punto de nivel Obviamente ¡No! ¡Joder! Vale A mí los doscientos Últimos puntos de experiencia Vale Vale, estamos muy mal de vida Vamos a cambiar Vale, suba Cambiamos Y con nuestro Totoday Le vencemos en nada La verdad Vale, joder Quería que subiera a nivel 18 Porque creo que a nivel 18 O 19 Evoluciona A Pidgeotto Así que, pues, vale Bien, le queda solo un Pokémon A nuestro señor Escocainer Vale, bien Y se nos laguea otra vez Es que no lo veo normal Vale, a ver Mmm Venga, pistola Vamos a dar pistola agua A ver, cuando lo quitamos Lo deberíamos que quitar bastante Es nivel 16 Y nosotros nivel 17 Vale, Supersónico Lo falla Perfecto Mordisco Vamos Totoday, Totoday Vale Uh, Supersónico Vale Ahora no lo falla, chicos Ahora no lo falla Vale Estamos jodidos Vale Reflejo no funciona en el equipo Rival Alguien como tú Va a derrotarme Debe ser una broma Híjame Eh, eh, el eco-gamer Que yo conozco También es así De presumido Pero bueno No menos Eco-gamer Que no, joder Que eres mi amigo Desde la patata Vale, joder De un ataque ya está muerto El Subat me está jodiendo bastante Eh, no No me lo mates Pistola Está confuso Está confuso No te hagas daño Vale, bien Perfecto Joder Como si hubiera hecho daño Nos habría dejado muy mal de vida Más el ataque de Subat Estaríamos bastante jodidos Vale, bien Debilitazos 184 de experiencia Bastante poco la verdad Me decepciona Oh Oh, aquí va a decir Eco Vaya, ser Pokémon Ser un atajo de inútiles Vale, ser Pokémon Vale El caso es que te he ganado Me ha dado pasta por ganarte Y después una madre ¡Odio a los débiles! Ya sean Pokémon o entrenadores Da igual ¿Quién o qué? Ser fuerte Acabaré Con los encleques Joder Qué mal, qué mal leo Qué mal leo, joder Eso también va por el Team Rocket Son fuertes Cuando están en grupo Pero si están solos Son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera mi vista Tú también pagarás las consecuencias Tío, pero Este Estará en contra el Team Rocket Pero Me ha parecido malo Desde siempre La verdad Vale, vamos a ir al centro Pokémon Vale Vale Al menos ha subido Hasta el nivel 5 Nuestro TokiPi Que algo es algo La verdad TokiPi no me importa mucho Pero Joder Nunca he tenido un TokiPi En mi equipo Y lo voy a tener Joder Cualquier Pokémon que tengamos Nos sirve Vale Vale Bien, perfecto Vale André que voy a hacer una energía Vale, chicos Ahora no me acuerdo Que tocaba en la historia La verdad No me acuerdo absolutamente Nada de este juego A partir de aquí Vale Vale, chicos Después de este vídeo Tenemos un Minecraft Story Mode O lo que se me Vale, bien En el Ensinar Ya me acuerdo Aquí había un evento De Celebi Que no pude hacer Porque me compré el juego Muy tarde, chicos Joder, tío Vale Primer Pokémon De la maldita ruta Un Subat Que ya tenemos Dos Sub Eh Un momento Si ya Ha tocado un Pokémon Que ya Tenemos Tenemos Queer No puedo Bueno, no puedo Matarle Y probar Por el siguiente Pokémon ¿No? Bueno, chicos Si no es así De todas maneras No usaré el Pokémon Que sea Pero vale Creo que si El Pokémon es repetido No vale Tenemos que Vale, venga Blasco Por favor Un Pokémon Vamos ¿Qué Pokémon es? Por favor Un Pokémon bueno Toma Un Odish Madre mía Además con la semilla Milagro que la tengo Que fortalecen los movimientos De tipo planta De puta madre Vale Nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 Yo Vale Encanto Vamos a ver Encanto Absorber Vale, por favor No me matas a Togepi No me mates a Togepi No me mates Vale, no me lo ha matado Mata, ha perdido energía Encanto Por lo siento Vale Paranormal Vale Con todo el cariño Para mi Jeter Que yo No tengo ningún problema Vale, paranormal No le mates Vale, muy eficaz Vale Dulce aroma ¿Qué cojones ha sido Dulce aroma? No me acuerdo Bajaba la defensa o algo así Vale La evasión Vale, la evasión No, no quiero atacar Porque lo matamos con un golpe Como hagamos algo Vale, vamos a Rapid Ball Y venga Captúrate por favor Odish ¿Cuándo cojones conseguimos la Rapid Ball? Uno Dos Tres Capturado Madre mía Odish atrapado Chicos, recordad que Si queréis que le ponga Al siguiente Pokémon Que capture vuestro nombre Tenéis que decirlo en los comentarios Y lo haremos Sin ningún problema Vale, venga Odish capturado Perfecto Vale, tenemos un Odish Muy buen Pokémon De tipo planta baile plum La verdad Que creo que esa era su evolución ¿No? Vale, chicos Vamos a coger el móvil Y vamos a ver Qué nombres toca ahora Vale, llevo muchísimo tiempo Sin capturar un Pokémon Madre mía Vale Aquí está el bloc de notas Pokémon Vale Max para el Para el Vale Dick Vale Voy a decir los nombres Que tengo aquí Tengo el nombre de Dick Que es el que le vamos a poner A este Odish Tengo el nombre de Soman Que es un YouTuber Que podéis suscribiros a su canal Es muy buen YouTuber Soman YouTube Lo conocí en un grupo Y Payan Carlos No, mejor le voy a poner Carlos Payan Porque Carlos Payan Lleva ya mucho tiempo Que le ponga yo Un nombre suyo Un Pokémon Y... Joder Mejor le pongo de Payan Coño, Payan Payan Poyan Poyan Ya está A ver Pollo, pollo, pollo A ver Payan Venga Payan Me gusta el nombre de Payan La verdad Para un Pokémon Me gusta Bueno Bueno chicos Ya he puesto a Odish En el layout A nuestro Payan Así que bueno Vamos a luchar Ah ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner Muy... Vale, bien Chicos Esta es la parte del Farfetch ¿Os acordáis? Los que hayan jugado este juego Ya lo sabrán Los Farfetch Que cortan árboles Para obtener cartón Han huido Hacia el bosque ¿Cartón? ¿Qué digo? ¡Carbón! ¡Blasco! ¡Carbón! ¡Se te va la olla! ¿Podrías atraparlos? Los Farfetch Tienen un oído muy fino Si pisas una ramita Y las oyen Un crujir Se vuelven a sentir De inmediato Solo podrás atraparlos Si te acercas por detrás Sin que se den cuenta Miles violas No, no Broma, broma ¿Puedes hacerlo? Pues supuesto Vale Eh... Vale Creo que aquí no da nada de medio corte Vale 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 Esto me parece Esto me recuerda A lo de Pokémon XEI ¿Os acordáis? Que en una parte de la historia Los que hayan jugado este juego Mmm... Teníamos que perseguir a un maldito Fulfrow ¿Era? Sí, era un Fulfrow Pues lo mismo con este Farfetch Vale, bien Vamos a hacerle todo el lío Me cago en la puta Tan, 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 tan Paras Un momentito Paras, joder Vale, venga Vamos a huir Bueno, chicos Vamos a intentar capturar a este No salga ningún Pokémon salvaje Vale Vamos a hacer que venga para acá Vale Me cago en la puta Malditos Pokémon salvaje Chicos Espero que no salga ningún puto Pokémon salvaje Como he dicho antes Vale Me cago en la puta Vale, chicos Como estaba diciendo antes Espero Que no nos aparezca un maldito Pokémon salvaje Vale, venga Vamos a hablar con Farfetch Se va para allá, ¿no? Perfecto No aparezcas Pokémon salvaje Ahora saque corralado Y se va para allá Vale, perfecto Y si hacemos esto Pues se va para allá Vale Vale ¿Qué coño hacemos? Un momento Un momento Un momento Lo que tenemos que hacer es Es que el Farfetch Un momento Me cago en la puta Malditos Odish Chicos Están por todas partes Vale Vamos por aquí Ahora El Farfetch Va a subir Hacia arriba Si nosotros Vamos por aquí Y si vamos Por arriba Va a ir por acá Mmm Que extraño Un momento Si vamos por aquí ¿Qué es? Oh Un objeto Vale Vale Un revivir No nos sirve Absolutamente De nada Perfecto Con ese Dual Log No nos sirve de nada Malditos Pokémon Serbojo Oh Vale chicos Esta es la buena Tenemos que acercarnos Por detrás Y penetrarlo Así que venga No Vale Ahora está mirando Para allá Vale Perfecto Ahora vamos Por aquí Damos la vuelta Vamos por aquí Vamos la puta vuelta Vamos por aquí Y no hay manera humana Y no hay manera humana Ay Otro poco Un salvaje Chicos ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito Farfetch Vale chicos Ha pasado exactamente Dos días Porque es que En la anterior parte Del vídeo Que visteis La grabé Hace dos días A ver chicos Os lo voy a explicar Hice un corte Y dije Voy a grabar después Pues al final No grabé Pasaron ciertas cosas Grabé Star Wars Battlefront Y me puse malo De la garganta Con lo cual No pude grabar Así que bueno Vamos a continuar Con el vídeo Donde lo dejé Creo que lo dejé aquí ¿No? Busca Que no pararon de salir Malditos Pokémon salvajes Así que bueno Veréis que mi voz Está muy jodida Pero bueno Vale Creo que ya sé Cómo hacer que este cabrón Le penetremos por detrás Le encontremos Y vale Este es de la siguiente manera A ver Oh no 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 es así No 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 es así Maldita sea Maldita sea Malditos Vale chicos Esta es la buena A ver A ver A ver A ver A ver No Joder ¿Por qué? ¿Por qué tío? Vaya capítulo de mierda Me salió un Pokémon salvaje Y ahora esto Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Te penetro! ¡Toma tu Farfetch de mierda! ¡Oh! Joder ¡Wow! Se ha atrapado a Farfetch Muchísimas gracias Pero todavía falta uno más ¿Sabes que si pisas una ramita Y el Farfetch La oye crujir Se volverá hacia ti de inmediato? Lo mejor es que te la acerques Sigilosamente por detrás ¡Oh! ¡Oh! Otro Farfetch Farfetch ¿Qué cojones? Vale He encontrado al otro Farfetch Ahora tenemos que hacer esto Ahora vamos por aquí Sin pisar ninguna puta ramita ¡Y penetrado! ¡Madre mía! ¡Toma! Por detrás le he dado ¡Madre mía! ¡Qué le ha dolido y todo! ¡Oh! Joder Vale Blasco Para por favor Para Has traumatizado a 40 gatitos Y 5 niños de África ¡Wow! Has conseguido atrapar a los dos Farfetch Muchas gracias Los Pokémon de mi jefe No me hacían caso Porque no tengo ninguna medalla de gimnasio Menos mal que tú andabas por aquí Vale ¿Quién cojones es este tío? El jefe Me da igual ¡Ah! Mi Farfetch ¿Acaso has sido tú Quien los ha atrapado? Sí Se podría decir de esa manera Vale Ya está Muchas gracias No puedo dejar que te marches Sin una recompensa Vale Nos ha dado corte Lo que estoy haciendo Le me hago corte Vale Corte Si tiene la medalla de gimnasio de Azalea Los Pokémon que se van a este movimiento Podrán usar corte Eh Que sí Que sí Joder Que sí Que sí Que sí Para de contarme mierda ¿Quién que te enseña mi oficio? En 10 años Vale Vale Vamos a enseñar el corte Casi aquí Este capítulo Me ha jodido bastante Vale Vamos a darle la semilla milagro A nuestro payán Os polla Poyán No venga Vamos a dársela a payán Lleva ahora objeto Semilla milagro Vale Y Y Y Vale La semilla Vale Recurrente Vale Recurrente Podríamos enseñar recurrente A este chaval A este chavalín Sí Quiero enseñar recurrente Vale Eh Que es que recurrente Es muy buena En MT Joder Me diréis que no Vale Y de vuelta Vale Corte Esta es la que Le damos que enseñar Usar MO activada Que tiene movimiento Corte Sí Quiero enseñarle corte A Vale Entonces Dele zapto Pero prefiero Hacerla para allá La verdad Que era un subinicial Venga Vale A lo mejor Se convierte en Prosti de MO Así y todo Vale Sí Para allá Usado corte Aunque seguramente Cuando me vamos a quitar Movimiento Se la quitemos Pero bueno Me cago en la madre Que lo juro El encinar El encinar De Celebi Santuario del encinar Dedicado al guardián del bosque O sea Celebi Vale Venga Vamos por aquí rápido Lo sabía Sabía que ya estaba tardando Ya estaba tardando Ya sea Ya estaba tardando Vale chicos Vamos por aquí Y no hay absolutamente nada Vale Vale Perfecto Yo quiero que le pases a este malito bosque ¿Qué le pasa a ese chaval? Me da igual Que le folle Me llama Lizzie ¿Quieres pene? No 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 Para allá Hablas con vos Que llevan muchos días sin grabar Para que ahora estés ahí Hacen un gilipollas Vale ¿Qué cojones está haciendo este tío? Follándose un árbol Se está follando un puto árbol Arbolfilia Joder ¿Qué hago? Agitar los árboles con golpe de cabeza No, no Con la polla Es divertido Toma Pruébalo Vale Y nos da golpe de cabeza Vale Quiero hacerle golpe de cabeza Más Venga Más Uno Dos Y Puf Ha aprendido golpe de cabeza Titi Titi Vale Jejeje ¿Qué te parece tu mar? Se ve mucho más fuerte ahora Que sí Venga Vámonos ya Coño Vámonos ya Ahí había un objeto Y me lo he perdido Y todo Vale Ya no aparece Pokémon salvaje Lo cual es muy extraño Me he librado de la maldición Bueno Mal Joder Vale Venga Ataque X Pues muy bien Venga Vamos por aquí Joder Justo cuando digo Pelicero de la bendición Acá es un Pokémon En el capítulo Me muero un Pokémon En este capítulo Me jode la vida Chicos ¿Sabéis quién es esa? ¿No? ¿Sabéis quién es esa? Joder Sí La tía del kimono Del kimono que vimos antes Vale Venga Pobre de aquella vaga Perdida De aquella vaga Perdida Es lo profundo Del precioso bosque Del peligroso Lo has puesto al revés ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis en otro lugar? ¿De Ciudad Malva? Me temo que os confundís Una polla Esta tía está madrugada Que no saben si estuvo en Ciudad Malva O si estuvo en Washington Antes de la otra noche Joder No sabes un tío O sea Esta tía está madrugada Comprendo ¿Cómo podéis conocer el camino? Si vos todavía no habéis salido del bosque What the fuck ¿Qué hace mi Totodile? Se le va la olla a Totodile Se le va Se le va Este pequeño Va a mostrarle dónde está la salida Sabia Pokémon Ciertamente Porque mi Totodile es el puto amo Venga va Vamos a seguir a Totodile Totodile Eh ¿Qué da esto? Toma una chistilla Totodile ¿Estás bien? Eh Totodile se divierte juguetando con las hojas Vale Está drogado Con las hojas de Marguana No lo veis chicos Vale Un Eter Vale Que no nos sirve de mucha hora La verdad No nos sirve de nada Pero bueno Estaba aquí Vale Eh Ahí hay otro objeto Pero no tenemos urs Vale Vamos ya a la gente de ruta Vale Eh ¿Usted me dice algo señor? Eh ¿Ha visto el santuario? No lo hacía el Pokémon no sé qué Pues deja el bosque desde antaño Pero creo que debe ser un Pokémon De tipo planta Se le vi Vaya Está completado una Pokédex Entonces habrá luchado contra muchos Pokémon ¿No? Podría probar este MT A ver que unante va MT12 Madre mía Sabía que este team me daba algo Yo me acordaba que este team me daba algo Vale Contiene mofa ¿Vale? Mofa Eh El Pokémon con el que tú lo uses Vale Podemos un momento que comasen daño Vale Y usted ¡Batterfi! Vale Vamos a ir por aquí Joder ¡Ah! No se me ha dado por una puerta chicos Ya me conocéis Ya me conocéis chicos He pisado al entrenador La torre de radio Se va a trigal Al norte de ahí está Vale Vale Que sí Que sí Que sí Vale Vamos a ver que Pokémon usamos Vale Se me ha bugueado la mierda esta Se me ha bugueado el juego Pero que pasa Hoy chicos Ve Ve Veis esto Lo estáis viendo Veis esta mierda Se me ha bugueado Joder Bueno chicos Espero que os haya gustado Este capítulo De Pokémon SoulSilver Dual Lock Ya vamos a tener que ir dejándolo 21 minutos ya Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y adiós